Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Terminamos hoy, esta semana, que le estamos dedicando acá con el amigo Roger Cosa a el cine de terror británico. ¿Por qué no prueba? Dígale, Santa Violeta. A ver si funciona. No, pero acá me gusta. Le tomó cariño, le tomó cariño. Sí, es como una bufanda. Y es así, se adquerencian, se adquerencian. Sí, se adquerencian. Mejor que un perro. La película que vamos a ver hoy es totalmente distinta de las anteriores, en principio porque su ambientación es contemporánea, está hecha en el 74, no, 76, y la acción transcurre en ese año, es decir, no es de época como muchas de las que estuvimos viendo. No, no, está situada en el momento que se está filmando. Exacto. Y está hecha de manera independiente por un creador normalmente subestimado, Pete Walker, que en su momento era un tipo que Manes idolatraba, por ejemplo. Yo creo que creía de manera un tanto exagerada hasta que empecé a ver las películas y realmente hay muchas de Pete Walker que son geniales. Geniales. Hemos hecho acá un ciclo de él y tal. Y bueno, hay otra forma en la que esta película hace diferencia de lo que venimos viendo es porque en lugar de haber un bicho, un ser, Satanás, digamos, o algo que encarna las fuerzas del mal o de lo sobrenatural o de la aniquilación, acá nos metemos con los problemas de la mente. Sí, que estaba quizás en la primera película que pasamos en este ciclo, que, bueno, se fue. Se fue, se fue. La amenaza se fue. Bueno, aparece en la película quizás. No, me parece que en el primer ciclo apareció, en la primera película del ciclo de esta semana lo teníamos como presente, el problema de la locura estaba, pero acá es estrictamente el terror que proviene de nuestro interior y no de amenazas externas, metafísicas, diabólicas o lo que fuera. Me parece que esta es probablemente el terror más duro, porque es un terror posible. Ahí va, un terror que nos es más cercano. Y creo que el trabajo que es lo genial de esta película es el trabajo sobre el punto de vista del esquizofrénico. Me parece que por ahí va el secreto del film, que trabaja muy bien ese esquizofrénico para contar la película. Está dividida en dos personajes claves, relacionados por un pasado tenebroso en algún momento. Que se irá descubriendo. Que se irá descubriendo a la película y que en ese vaivén de entre ellos dos hay varios secretos a descifrar. Me parece que eso es el tema de la película. Hay grandes escenas sonoras para mí. Hay una escena en un supermercado que es buenísima. Muy buena, exactamente. Vinculado primero al corte de una carne, que remueve ciertas experiencias pasadas, y al sonido en particular. Bueno, pero es interesante porque ese tipo de recursos, uno los ve en todas las películas de Pete Walker, es decir, el tipo inspirado a la hora de poner en escena. Pero en esta se destaca más, me parece, porque es una de cuatro que fueron escritas por un tipo que se llama David McGillibray. O sea, las otras de Pete Walker sin este hombre no son tan buenas. Son buenas porque el tipo tenía ingenio y qué sé yo para trabajar con dos mangos con 50, porque también es eso muy económico. Son de austera, ¿no? Claro, pero este McGillibray es un tipo muy interesante porque venía a hacer crítica en el Monster Film Bulletin, que después de Sight and Sown es como la revista más importante de cine que había en Gran Bretaña en esos años. Un tipo que sabe muchísimo de cine y además era un apasionado por la historia del cine. Y el tipo decidió intervenir como guionista nunca en las grandes ligas, o sea, nunca escribió una película de James Bond, por ejemplo. Siempre eran las películas de explotación de sexo, que los británicos en este momento tenían varias, y el cine de terror post-Hammer, o sea, también todo mal producciones. Y siempre que está firmada una película por él, siempre está muy por arriba del promedio o de lo que uno puede esperar de esos normalmente considerados subproductos. El tipo jerarquizaba cosas que de otra manera no hubiera sobrevivido. La clave de la película, uno no se da cuenta cuán inteligente es hasta que termina. Exacto. Y esto es lo genial, porque uno compra una presunta ingenuidad de la trama y no lo es. Exacto. Bueno, eso es David McGillibray, más que Peacocker. Vamos entonces a ver, para terminar esta semana dedicada al terror británico, una zona del terror británico que no es la tradicional. Esquizo, dirigida por Pete Walker. La vemos después de una pausa.